Soy Gabriela, estudiante del Bachillerato Vivalente de Talentos Guanajuato-Azteca y me tocó ser parte del intercambio entre Guanajuato y Hiroshima. Te puedo decir que ha sido la experiencia más importante que he tenido en toda mi vida de estudiante. Experiencias como esta me hacen estar completamente convencida de que tenemos las mejores escuelas y experiencias educativas. En Guanajuato, estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Tener graduados de prepa con experiencia internacional es nuestra grandeza y nuestro legado. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. ¡Gracias!